Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Tan tan tan, que eres mi niña buena moza Quédeme, niña buena moza. Tengo un palo colorado. Quédeme, niña buena moza. ¿Donde pongo mi sombrero? Quédeme, niña buena moza. Tan 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 cuando estoy enamorado Tan 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 creme niña, buena voz 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 que se escuche en el vigía, que digan los soldados, que está la guerra prendida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!